así es como se ha elaborado y mejorado la interfaz gráfica de windows 11 más allá del código fuente vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo estrella ustedes gracias a coder house la plataforma de educación online en vivo más grande de latinoamérica aquí podrás encontrar diversos cursos y carreras online en vivo y acceder desde cualquier parte del mundo en coder house cuentan con tutores que son expertos en industria y que te acompañan de forma personalizada para resolver cualquier tipo de duda cuando concluyes algún curso recibirás un certificado digital avalado por empresas líderes del mercado y hay que destacar que es una de las mejores plataformas de educación porque tienen un ranking de top 10 donde se premia los mejores alumnos de cada curso y con ello podrás acceder a beneficios como asesoramiento personalizado en la creación de tu currículum linkedin recibir entrevistas piloto o tener descuentos de futuros cursos puedes convertirte inclusive en un tutor y lo mejor es que te consiguen un proyecto freelance donde ya puedes empezar a ganar en las mejores empresas del mercado los cursos a los que puedes acceder van desde la programación data producto marketing digital entre otros más así es que ya lo sabes si quieres capacitarte en los diversos cursos que tienen en coder house te estaré dejando los enlaces abajo en la descripción importante mencionar que cuando te unes a esta comunidad de aprendizaje tienes acceso a webinars consultorías gratuitas todas las semanas aparte de todo el contenido gratuito actual en sus diversas redes sociales enlaces abajo en descripción y aplique el código de descuento master tutos 93 y obten un 10% de descuento adicional a cualquier descuento que haya ahí en la plataforma por ello son precios accesibles así es que capacita te en las habilidades digitales con mayor demanda actual gracias a color hardware así es que dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo destacando algo que ya lo tenía reservado desde que salió windows 11 hablar básicamente en torno a la interfaz gráfica porque sin duda algo que nos presentaron tras el lanzamiento de windows 11 es como se realizó si un blog oficial para windows insider pero hay que destacar que sin duda windows 11 ha marcado una evolución visual del sistema operativo la propia microsoft ha destacado que ha desarrollado su propio lenguaje de diseño junto al flu para crear pues obviamente un diseño que sea más humano universal y realmente que se sienta como un verdadero windows habría que destacar que cuando se plantearon realizar el windows 11 se basaron en los principios de diseño que a continuación voy a enmarcar son seis indispensables para la construcción de windows 11 en una mejor implementación de flu de si de primera mano que sea fácil si windows 11 más rápido e intuitivo es fácil hacer lo que quieras con un enfoque y precisión 2 calma y bueno windows 11 es más suave y ordenado se desvanece del fondo para ayudar a mantener la calma y concentrarse la experiencia se siente cálida etérea y accesible 3 personal y es que windows 11 se adapta perfectamente a la forma del uso de los propios dispositivos se adapta a las necesidades y preferencias individuales para que realmente pueda expresarse 4 familiar windows 11 equilibra una apariencia nueva y renovada con la familiaridad del windows que ya hemos conocido 5 completo más coherencia windows 11 ofrece una experiencia visual fluida en todas las plataformas puedes trabajar muchas plataformas y seguir teniendo una experiencia coherente ahí en el sistema y 6 la retroalimentación obviamente se avanzaron demasiado en las experiencias de los del programa insider obviamente hemos visto demasiadas interfaz en cuanto a windows mencionar por ejemplo windows 1.0 windows 2.0 windows 3.0 windows 3.1 nt 3.x 95 nt punto 40 windows 98 windows mi windows 2000 windows xp windows vista windows 7 windows 8 windows 8.1 windows 10 y llegamos por fin al reciente sistema operativo windows 11 y como he destacado desde el blog oficial de windows insider ahí enmarcaron como cada colaborador puso su granito de arena para realizar este trabajo enorme de elaborar este magnífico sistema operativo desde que se basaron en los primeros recuerdos de windows para ver todas las experiencias destacan que antes de trabajar en windows todos jugaron presentaron estudiaron y se basaron en los antiguos sistemas para darle un molde diferente gracias al programa de windows insider la construcción de windows 11 fue posible porque todos implementaron la retroalimentación y empezaron a construir un sistema unificado así es que dentro de las características importantes se marcaron como fue que acoplaron el chat integrado ahí lo que se llama el microstim en windows 11 la experiencia y tal cual como fueron unificando esto para que de esta manera ya se dejara de un lado lo que es el skype y se integrara por fin lo que es teams dentro de la función obviamente que sin duda es una de las más utilizadas para reuniones y videollamadas y obviamente también realizaron un detrás de escenas de lo que se llama el windows 11 motion edición que se descubre toda la animación sutil que ayuda a crear una experiencia de usuario dinámica e intuitiva y obviamente que sea lo más fácil y totalmente accesible para el usuario que obviamente es el cliente final hay más cosas con menos fricción desde equipos de sobremesa hasta el acoplamiento y el acoplamiento a su vez en cuanto al multitarea para que todo esto se lleve sin esfuerzo y también y también la implementación de escritorios interiores para que todo se viera más organizado más productivo con windows 11 infinitamente personalizable también se avanzaron en el enganche y el acoplamiento en el interior de las ventanas para que esto fuese posible y bueno por qué no hablar acerca de la más renovada microsoft que sin duda busca que esto sea más simple más rápido que se localice donde no se dificulte localizar prácticamente nada y poder obtener ahí la integración con android sin duda y algo que le tiraron demasiado a microsoft y es el logotipo de windows 11 pero déjenme decirles que obviamente tiene también su trabajo hay personas detrás de todo esto a partir de bloom y el logotipo de windows 4 cajas posibilidades infinitas es como le llaman ello y déjame decirte que también tiene un trabajo arduo a partir del cual llegaron a ese molde que sea lo más simplificado posible pero ojo lo hicieron así de simple para que se enganche más a tu cerebro así es que sin duda todo lleva un proceso a partir de la creación de un sistema operativo desde lo interesante que es descubrir cómo han implementado los widgets sin duda lo simple por defecto y potente por elección y todo sin duda ha sido posible gracias a la ayuda del tremendo programa insider desde las primeras compilaciones de insider preview se suministraron la retroalimentación y hoy tenemos lo que es este fascinante sistema operativo así es que te voy a estar dejando lo que es el blog oficial de windows insider donde te destacaron prácticamente todo como nunca acerca de la creación de windows 11 cada quien aportó algo sin duda así es que sin duda inclusive tú aportaste algo si escribiste algún comentario llámese negativo positivo que implementaba una retroalimentación enfocada así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un próximo vídeo master tutos fuera peace out peace out y